Bueno, recibimos en nuestra reacción abierta del verano a Serafín Giraldo, que es portavoz del Sindicato Unión Federal de Policía. Serafín, muy bienvenido. Hola, muy buenas. Bueno, queríamos preguntar, lógicamente, las consecuencias que está teniendo esta huelga del taxi en la Ciudad de Madrid. ¿Cuántas denuncias se han presentado estos últimos días en la Policía? En principio tenemos constatadas más de 60 denuncias hasta esta tarde por diversos delitos. Estamos hablando de delitos de daños, de delitos de lesiones y delitos contra la seguridad vial. Más o menos en todas las comisarías de Madrid hemos podido recibir este número de denuncias. En ciudades como Barcelona, los comerciantes, se están quejando los comerciantes a los que les ha afectado la huelga de una manera particular porque sus tiendas estaban en la calle en la que estaban los taxistas de huelga, cortando esa vía pública. Se quejaban de que había inseguridad dentro de sus propios comercios, que han sentido incluso miedo. Yo no sé si en Madrid esto también ha ocurrido, si habéis recibido denuncias en este sentido. Bien, siempre, claro, cada vez que una persona, un grupo, hace una huelga, otros sufren las consecuencias de esa huelga. En este caso, en Madrid, también hemos recibido quejas, sobre todo de comerciantes, sobre todo de usuarios que necesitan esa vía y los colapsos que se han producido. Ciertamente, ha ocasionado bastante trastorno esta huelga. Pero, de cara a lo que se refiere la policía, aquí hemos sido un poco más previsores, porque teníamos esa experiencia de Barcelona, de los altercados que se produjeron en Barcelona, y ha existido un gran despliegue de unidades de antidisturbios que han evitado que se vieran las imágenes que se vieron en Barcelona. En concreto, te puedo dar datos, esta mañana estaban 100 antidisturbios tratando de garantizar la seguridad ciudadana, y esta tarde, otros 100 antidisturbios también garantizaban esa seguridad ciudadana, aparte, desde luego, que nadie se me enfade, de los indicativos de seguridad ciudadana que estaban para eso. ¿Ha tenido que intervenir los grupos de los UIP? ¿Las unidades de intervención policial han tenido que hacer alguna actuación? La unidad de intervención policial es una unidad de élite y está para casos extremos, vamos a decirlos así, para que se me entienda. Y no, desde luego que no, no ha habido altercados de tal magnitud que hayan tenido que intervenir ellos. Sí que ha habido altercados, pequeñas incidencias, lo vamos a llamar así, no para quien ha sufrido, desde luego, pequeñas incidencias, y por eso la cantidad de denuncias. Serafín, me gustaría que atendiésemos a estas imágenes, son de la semana pasada en Barcelona, un grupo de violentos atacando un vehículo Cabify, un vehículo VTC, esto lógicamente se produce dentro del contexto de la huelga del taxi. Los Mossos, según se publicó más tarde, no los identificaron como taxistas a los agresores, esto hay que dejarlo claro. Pertenecían a grupos antisistema que están desde hace ya muchísimo tiempo arraigados en Barcelona, en la capital catalana. En los últimos días han recibido, Serafín, la policía ha recibido denuncias similares por este tipo de acciones de violencia contra los Cabify. Aquí la verdad que tenemos las imágenes, pero desde hace ya mucho tiempo los conductores, la propia empresa Cabify Uber, pues ha venido denunciando comportamientos así, hasta el punto de que los propios conductores tienen miedo de desempeñar su función como chofer. Sí, efectivamente, y parecen, fíjate, grupos organizados, una organización perfecta. Ellos localizan, y así se ha denunciado a los Cabify, a través del sistema electrónico que ellos mismos utilizan para conseguir a sus clientes, y son grupos organizados que atacan a estos coches. Además también, y valga la redundancia, de forma organizada, utilizan sprays, como vemos ahí, utilizan cualquier objeto que lanzan contra el coche, pues tratando de causar el mayor daño. En este caso, creo recordar que incluso había personas, había usuarios dentro y una menor. O sea que, en principio, esto no se ha visto en Madrid, pero desde luego sí que han existido denuncias por daños. Serafín, en teoría, lógicamente, no hay gremios que tengan más derechos que otros. Todos tenemos derecho a la huelga, pero el caso es que en Madrid, por ejemplo, los taxistas llevan tres días en el Paseo de la Castellana cortando la circulación. Es verdad que se respeta la circulación de los autobuses, la línea EMT, la línea pública de Madrid. Esto es algo impensable para otros gremios, que pueden estar tres días ocupando la vía pública. ¿Hay algún tipo, Serafín, de órdenes desde la cúpula del Ministerio de Interior, desde el Gobierno, de tener manga ancha con los taxistas, por ejemplo? No, desde luego que no. Lo único que no recibimos tampoco órdenes de retirar a esas personas de la vía pública. Vamos a ver, el derecho de huelga es un derecho en España prácticamente absoluto. Es decir, puedes hacer huelga sencillamente o manifestarte sencillamente en caso de manifestación comunicándola a su delegación de gobierno. Claro, todos los derechos, por muy absolutos que sean, tienen sus límites. Yo entiendo que el derecho de huelga de los taxistas sencillamente es no recoger a gente, no salir de su casa o hacer algún tipo de manifestación, pero no ocupar una vía pública, porque ya están entorpeciendo el derecho de otros ciudadanos a precisamente deambular por esa vía pública. Quizás sí que haya habido un exceso en cuanto a ese derecho de huelga que están ejerciendo los taxis, pero en lo que viene a ser la Policía Nacional no hemos recibido de su delegación de gobierno que es quien nos tiene que ordenar la retirada de esos taxis de la vía pública. En caso de que recibamos esa orden, desde luego que la ejecutaríamos. Es que habrá quien le extrañe, al menos aparentemente, que ningún policía haya multado a ningún taxista que ha estado tres días ocupando la vía pública. En multas sí en que han existido y además acabo de recibir la llamada... Pero multas, ¿quiere decir a cualquier taxista que está acá o por otro tipo de conductas? Por otro tipo de conductas sí que han existido, pero no por estar en vía pública. Esto, de todas formas, corresponde a la Policía Municipal, no a la Policía Nacional. Pero en principio no me consta que hayan sido multados por estar en la vía pública. Serafín, comentamos antes fuera de cámara algunos asuntos peliagudos, los registros que están llevando a cabo los policías, algunas intervenciones que han tenido que hacer los agentes, ¿qué podemos informar a los espectadores? Sí, pues aquí en Madrid podemos hablar de cuatro taxistas detenidos. ¿Cuatro detenidos en Madrid? Tres por las denuncias que dije antes, por delito de daños, por delito de lesiones y uno contra la seguridad vial. Hay una anécdota, y quiero tomarlo como anécdota, también se detuvo a un taxista por tenencia de sustancia estupefaciente. Llevaba cocaína, en concreto 12 bolsas de cocaína en su taxi, se dedicaba no solo a transportar a sus clientes, sino a facilitar este producto, esta droga, también a sus mismos clientes. Esto es anecdótico y quiero dejarlo bien claro. Lógicamente habrán hecho muchos registros, habrán intervenido en muchos coches, y bueno, ha pasado en uno. En uno, efectivamente. Sí que también quiero hacer costar, acabo de recibir una llamada de un taxista, que un taxista ha denunciado este sábado haber sido atropellado por un coche de VTC. En la denuncia consta que esta persona, una persona mayor, un taxista a punto de jubilarse, fue atropellada por un VTC. Así consta la denuncia. Hace falta ahora investigar cómo han sucedido realmente los hechos. Teme ser a fin, Giraldo, la Policía Nacional en general, que se puedan reproducir los comportamientos violentos contra los VTC si este problema no se arregla. Allí se escuchaban gritos en la castellana, gritos de guerra, 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 si esto no se arregla, guerra, 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 y caña, caña, caña. Sí, acabáis de dar una primicia importante, que por lo visto esta noche dijiste en un alto porcentaje de posibilidades se vaya a desconvocar la huelga. Pero posiblemente, si no atienden a sus necesidades, a sus requerimientos, pues quizás en septiembre vuelvan. Y entiendo, y se lo digo por experiencia policial, que en septiembre se puede recrudecer la situación. Es decir, se pueden volver más duras esas reivindicaciones. Ese es el temor que tiene ahora mismo la policía. Serrafín, Giraldo, no le despido. Vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar ahora de toda la crisis migratoria que se está produciendo en nuestro país después del asalto masivo a la valla de Ceuta y de Melilla. Se va a quedar Serrafín, Giraldo, para comentarnos algunos puntos. Hoy el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, visitaba Algeciras y visitaba Ceuta. Casado ha sido muy criticado en los últimos días por sus declaraciones en las que apuntaba que no es posible que un Estado como España dé papeles para todos, que no pueda haber una inmigración ilegal, además, en este caso, de manera ilimitada. Vamos a escuchar las palabras del nuevo presidente del Partido Popular. Hay miles de personas dedicadas a la extorsión y millones de personas en África que ya están reuniendo dinero para poder someterse a ese chantaje que a veces les acaba esclavizando. Entonces, insisto, la solidaridad tiene que ser para que esas personas tengan un futuro mejor. Yo apuesto por hacer un plan Marshall en África, en el que los países occidentales apostemos, no simplemente por ayudas que pueden acabar en gobiernos corruptos, sino en institucionalización, en educación, en inserción laboral, en oficinas de empleo en las que se pueda dirigir una inmigración regulada, legal, con igualdad de derechos y obligaciones que puedan venir, por ejemplo, a las campañas agrícolas en España, que puedan venir a las campañas turísticas en España y que luego, cuando acaben, puedan volver a sus países y puedan regresar el año que viene. Eso lo hemos hecho en España hace décadas, cuando recibimos a 5 millones de inmigrantes. Eso lo estamos haciendo en los últimos años, cuando gobernaba el Partido Popular y había una cooperación con los países del Magreb excelente y yo creo que tenemos que volver a hacerlo ahora. Y por tanto, lo que exigimos al gobierno de España es responsabilidad sin demagogias, cooperación y solidaridad en los países de origen, pero también coordinación con el resto de países europeos y apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están haciendo una labor excepcional y que creo que tienen el respeto y la admiración de todos los españoles. Bueno, la verdad que el asalto de la valla de Ceuta fue espectacular. Más de 600 inmigrantes lograron penetrar en nuestras fronteras. Fue noticioso no solo por el gran número de inmigrantes que lograron entrar, sino también por la violencia inusitada que ejercieron contra los agentes de la Guardia Civil. ¿Cuál es ahora mismo, muy brevemente, Serafín, antes de irnos a la publicidad, ¿cuál es ahora mismo la previsión que manejan Interior? Pues que en los próximos tres meses pueden entrar en España a unos 31.000 personas ilegales. Esa es la previsión que hay oficial, además. 31.000. Bueno, mientras tanto, Marruecos le pide a España 50 millones de euros para, dice, controlar mejor a esos miles de inmigrantes subsaharianos que están esperando para saltar la valla o para echarse al mar y llegar hasta España. A la vuelta de la publicidad vamos a seguir profundizando con Serafín Giraldo sobre este asunto. Es una de las preguntas que no solo se están haciendo muchos partidos de la oposición que se la lanzan al gobierno, también se lo están haciendo muchos ciudadanos españoles al ver que cada vez más inmigrantes e ilegales tratan de saltar la valla de Ceuta de Melilla, tratan de llegar de forma irregular a nuestras fronteras. Serafín Giraldo, ¿existe efecto de llamada? Sí, desde luego que sí. Hay que partir de una base. El efecto de llamada es la desesperación de las personas. Ellos van a venir con efecto o sin efecto de llamada. Eso es evidente. Están desesperados. Pero podemos ayudar a que esto, a las mafias sobre todo, a decirles, las mafias, a organizarlos mejor cuando le dices a la mafia que España admite a toda la gente. Entonces las mafias pueden realizar o pueden tener ese hecho, esa acción para organizar mejor a los inmigrantes. Es decir, lo que estamos es favoreciendo a las mafias cuando decimos que en España se permite todo o se permite pasar o los acogemos. También es una ventaja para los inmigrantes ilegales que quieren saltar esa valla de Ceuta o de Melilla el hecho de retirar las concertinas. ¿En qué medida puede favorecer que haya más inmigrantes dispuestos a venir a España? Vamos, hay que tener las cosas claras. La ley de extranjería dice que no se puede entrar en España en situación irregular. Las concertinas sencillamente están para evitar que se entre en España en situación irregular. Yo estoy de acuerdo en que se quiten, pero es que habría que sustituirlas por un método tan eficaz como ellas como puede ser un muro de hormigón o como puede ser un foso. Lo que no se puede decir es quito las concertinas y se acabó. No, quítelas pero me las sustituya usted por otra cosa. Eso es la parte importante. No que se quiten o no se quiten sino que puedan ser sustituidas. Bueno, después del asalto masivo a la valla de Ceuta la primera reacción del presidente del gobierno y del ministro del interior Grande Marlaska fue el de dar un mensaje de acercamiento de empatía hacia los inmigrantes. No hacia los agentes de la Guardia Civil. 22 resultaron heridos. ¿Cómo están ahora mismo esos agentes? Pues mire, tienen dolor físico eso es evidente pero más dolor psíquico porque entendemos que ellos estaban representando allí a España que ellos están ejerciendo la función pública y están ejerciendo una labor muy importante con lo cual el primer mensaje del ministro del interior tiene que ser hacia ellos porque al final también estamos trabajando para él que es nuestro jefe y eso es el mayor dolor que pueden sentir ellos. La evolución de los asaltos señor Giraldo porque hay muchos que se preguntan ya no tienen nada que ver los inmigrantes ilegales que hace unos años trataban de saltar algunos con éxito otros se quedaban esa imagen tan recurrente tan frecuente se quedaban enganchados en la propia reja en la propia valla pero en los últimos tiempos estamos viendo cómo están muy bien organizados están incluso responden a una estructura muy bien jerarquizada. Sí, los inmigrantes desde luego que son gente en una situación desesperada pero son gente organizada por mafias y son gente que también se organiza para entrar esa imagen de un inmigrante subido, encaramado en una valla pues posiblemente dejemos de verla porque ellos van evolucionando y han comprobado que utilizando para los largos guantes que era como se subían a la valla permanecían allí y eran recogidos y de esta manera entraban en España pues ha evolucionado y hoy día se produce me lo han dicho compañeros de allí un ataque directo que es como se han producido los últimos al vallado y en concreto a las puertas de las vallas para este ataque directo se necesita como mínimo entre mil y mil quinientas personas con lo cual son inmigrantes están en situación desesperada pero también están muy bien organizados y la forma de entrar va evolucionando ellos van perfeccionando sus técnicas para conseguir entrar es decir por ejemplo el asalto del otro día a la valla de Ceuta 600 lograron atravesar la valla si se necesitan mil quinientas personas novecientas volvieron entiendo a territorio marroquí se escondieron y presumiblemente van a volver esos novecientos a participar en el siguiente asalto es como una especie de cadena efectivamente se volverán a organizar se volverán a organizar para entrar como encaramarse a la valla ya no es efectivo porque precisamente están allí las concertinas y no entran tantos pues volverán a organizarse con ese ataque directo a las puertas de las vallas con cizallas y con palanquetas están muy bien organizados muy bien organizados vuelve a incidir sobre todo por las mafias otro de los aspectos que más impresiona que más llama la atención sin ninguna duda es el hecho de que la mayoría de los que han por no decir el cien por cien de los que han llegado a nuestro territorio eran hombres jóvenes no respondían al perfil de famélico de estar pasando hambre de estar viviendo una situación complicada eran hombres aparentemente fuertes incluso muchos de ellos eran militares han sido militares en sus países de origen en cambio las mujeres vienen en su mayoría en pateras aunque también me gustaría ver unas imágenes en una playa de Cádiz serafín la semana pasada llegaba una patera ahí lo estamos viendo y de esa embarcación los tripulantes se van bajando vemos que son todos hombres varones y lo que más impresiona también es que lo hacen de una manera muy organizada van todos siguiendo a una especie de líder como si alguien les esperase en tierra firme claro es que volvemos a incidir sobre esa idea ellos están muy organizados a través de estas mafias hay unos líderes dentro de estas mafias que organizan estas llegadas y luego todas las llegadas tienen un precio el precio más barato pues es el de asaltar la valla un precio algo más caro pues es en venir en patera o incluso cruzar en turismo a través del ferry se han detectado también o en camiones cada salto tiene su precio es significativo que los hombres lleguen los ilegales lleguen asaltando la valla fíjate que las mujeres casi todas llegan por vía marítima ¿por qué? porque las mujeres son perdona pero lo voy a decir así son carne para las mafias y en definitiva son víctimas de las mafias y tienen más para ofrecer tienen más para pagar a estas mafias con lo cual cuando hablo de carne hablo de prostitución con lo cual pues de alguna manera tienen un viaje más cómodo cómodo entre comillas es decir lo hacen generalmente por vía marítima y no tienen que exponer su vida asaltando la valla o sufrir lesiones asaltando la valla me gustaría que viésemos ahora unas imágenes esto ha ocurrido en Salou los Mossos de Escuadra han reculado ante un grupo de inmigrantes ilegales los Mossos se bajaban del vehículo a pedir la documentación ahí lo estamos viendo a un grupo de manteros estaban en la calle pues ejerciendo una actividad ilegal y estos han respondido con violencia el otro día me contaba un portavoz policial que es cada vez más frecuente encontrarse en la calle a los inmigrantes ilegales respondiendo con violencia posiblemente porque muchos de ellos como hemos comentado anteriormente pues eran militares en sus países de origen los manteros en esta organización piramidal en la venta de estos productos falsificados es el último escalón la base de la pirámide y claro que se organizan es normal que se organizen lo estamos viendo los Mossos de Escuadra no pueden con ellos efectivamente ellos se organizan para defender lo que viene a ser su negocio y se defienden así se defienden a golpes es que no tienen otro medio de hacerlo vuelvo a repetir son la base de la pirámide en esta estructura las mafias siempre están detrás de esa gente tanto en su llegada a Europa como cuando se asientan en Europa a vender estos productos falsificados Serafín Giraldo portavoz de UFB muchísimas gracias por estar con nosotros es un placer